Estamos aquí de vuelta en el Energy Fruits Invitational en la quinta jornada y como veis hemos cambiado un poquito de carásteres, aquí un servidor Venturini y a mi lado Liz, muy buenas Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este partido, a este tercer partido de esta quinta jornada y la verdad que hemos visto partidos muy interesantes, he estado por detrás un poquito entonces la verdad que hemos visto grandes partidos, ¿verdad Venturini? Sí, además hemos visto partidos que se decidían en los últimos momentos, no han sido partidos fáciles y nos quedan otros dos enfrentamientos y puede ser más de lo mismo Pues sí, tenemos ahora el enfrentamiento de Baskonia contra Eretis, vamos a ver un poquito qué roster nos van a llevar Así no lo ponen Por parte de Baskonia, llevan tres titulares, a Quintana, a Rubén y a YouTube 10 o 12, creo que era 10, 12, 12, me he ido yo Me he ido yo, me he ido yo, de suplente Héctor, vale, de entrenadora Alvarito Y de Team Eretis, ¿a quién tenemos? Pues de Team Eretis tenemos a Samuel Amosca, a Mago del Pera y a Rancio Y de suplente, a Luis Pues sí, vemos que dos grandes equipos que vienen a tragarlo todo, vienen a enseñarnos lo que se van a ganar Quien quiere subir o bajar de la clasificación Tendrán la clasificación de cómo estaban en la anterior jornada, si no me equivoco Vamos a ver si nos ponen ahí la clasificación para que todos lo podamos ver Y vemos ahí en pantalla como, bueno, pues un poco de situaciones diferentes, ¿no? Tenemos ahí a Baskonia en esa cuarta posición, a Team Eretis en esa tercera La verdad que están los dos prácticamente empatados en todo Pues sí, porque tanto de partidos ganados como de partidos perdidos Van empate, entonces realmente esta jornada puede que ponga esa diferencia Esa pequeña diferencia para que se mueva la clasificación y se vaya viendo Sí, es cierto que vamos a ver hasta el final cómo todo puede cambiar de un momento a otro Sí, y nosotros que vamos a meternos ya en el enfrentamiento porque empiezan ya Así que, bueno, el primer enfrentamiento que ha habido un pequeño cambio de última hora Va a jugar el jugador Héctor por parte de Baskonia contra Samu la mosca Y esto que empieza ya, Liz Pues sí, empieza con una lápida por parte de Héctor Y veremos a ver con qué va fuerte Porque Samu ha sacado esos pillos separando a esas dos chicas Y vamos a ver Y a ver lo que hace Héctor en el papel Porque tiene la oportunidad de reimirse como suplente Y a ver lo que nos trae de momento Dragón infernal por parte de Samu la mosca que empieza desde atrás Otros pillos por parte de Héctor También desde la parte de la Sera Vemos como el Megasbirro que está luchando un poquito ahí con todo Cuidado ese Megacaballero que puede ser muy muy importante la partida Ya que después del último parche veamos que el Megacaballero había recibido un buff Y va a tener que utilizar muy bien esa lápida para desviarle los momentos importantes, Liz Megacaballero que no logra saltar Está ahí que sí que no, que sí que no Intentando golpear a todo ese dragón infernal Que se ha intentado quitar un poquito toda la mierdecilla Que estaba soltando a la lápida y estaba poniendo Héctor Vemos que vuelve a soltar Samu la mosca Esos pillos separándolos otra vez Y vemos que, vamos Es la carta favorita últimamente, ¿verdad, Guillén? Sí, la verdad que sale muy bien esta carta Porque, bueno, pues lo divides en split como lo están haciendo Es una muy buena opción para meter el push por ambos lados Tenemos ahí los duenes con lanza Otros que también han sido buffeados un poquito en el último parche Vemos que de momento, bueno, la partida con pequeños tradeos por parte de ambos rivales Y lo cierto es que Héctor se está defendiendo muy bien Ante ese Megacaballero veíamos también un barril de esqueletos por parte de Samu la mosca Y Héctor que no ha mostrado dos de sus cartas Efectivamente, todavía nos tiene oculto dos cartas Ahí tenemos este cementerio por parte de Héctor Para intentar que esos Davids, como les llamo, intenten daño a la torre Vemos que está haciendo mucho daño a la torre 1600 le deja Sí, no ha podido defenderse muy bien Y ahora tendrá que hacer alguna estrategia para cambiar la situación Porque ya tiene rotada la lápida, tiene dos lápidas Lo va a tener muy complicado con la opción del Megacaballero que la tiene detrás Y vamos a ver lo que hace El barril de esqueletos que avanza por la parte izquierda Vemos, vuelve a sacar ese Megacaballero en la parte derecha Con el dragón infernal cubriéndole los pillos Que ya hay numerosos pillos dentro de la arena Vamos a ver qué locura Vuelve a sacar la lápida Se encarga rápidamente el Megacaballero Pero va a acabar cayendo Consigue cargarse la otra lápida Muy buena jugada por parte de Samu Que viene con ese barril por la parte derecha Va a caer el tronco, que es bueno Y que bien se ha defendido Héctor Que de momento está ganando en este enfrentamiento Efectivamente, vamos que lleva un poquito la delantera de este partido Pero vemos que todo puede cambiar Todo puede cambiar en el último momento Ese Megacaballero que lo lanza contra todo Ese dragón infernal que se va quitando todo a su paso Que como llega la torre la va a fulminar de un momento a otro Pero cuidado con esa izquierda Cuidado con ese barril de esqueletos que viene Ciar Lo vas a defender muy bien con ese tronco Perfecto el timing Y veamos como el Megacaballero caía Muy bien, la verdad es que Héctor está defendiéndose a la misma navilla Vemos ahí como vuelve a meter el cementerio Con ese veneno Vamos a ver qué tal le sale la jugada Porque bueno, pues ha conseguido Minar un poco el daño de su rival Vemos ese tronco que es muy bueno para quitarse las pillas La defensa del Megacaballero que ha sido clave Le deja la torre a 1.087 y la partida que de momento se decanta para Héctor El jugador suplente de Baskonia Pues sí, vemos que le ha sorprendido con ese cementerio Vuelve a soltar el cementerio, ese veneno Para intentar que esos esqueletos intente llegar a la torre Vemos que lo está dejando a 600 de vida Y buf, está bien poquito Sí, lo tiene muy complicado La defensa es buenísima Ese Megacaballero distrayéndole todo el rato con los Larris Y vuelve a tener ese cementerio que tiene que defenderlo con todo Con pandilla, con murcélagos El veneno que es buenísimo El cementerio que está haciendo estragos Se está llevando todas las tropas de por medio Y volvemos a ver lo que aprovecha Porque ya solo con hechizos prácticamente puede llevarse la partida Tiene que sacar todo ya a Samu Y así está haciendo con ese minero En opción ofensiva, vemos cómo avanzan las pillas En la parte izquierda los murcélagos ya con todo Es raro porque esto no se está defendiendo como debería Cuidado, pues le puede ir la partida Le queda 492 en esa torre La partida que se ha puesto muy, muy pareja Parecía que se le iba a llevar con mucha soltura Pero atentos porque puede cambiar todo Tiene que defender otra más El barril de esqueletos que avanza Pone la lápida en el medio para evitar que llegue el minero Que se va a enfrentar a esos duendes con lanza Le tira el zap, que es buenísimo Le deja la torre a 308 ¿Cómo lo ves esto, Liz? Le deja la torre muy igualada Vemos este cementerio que va a intentar Por todo no tiene ese veneno, yo creo Y está intentando defendernos muy bien Pero deja la torre a veneno Y esto es partida para Héctor Si no... Efectivamente, partida para Héctor Madre mía, cómo nos ha hecho ahí temblar un poco Héctor ¿No? Parecía como que le estaba dejando un poco de ventaja Y lo cierto es que estaba buscándose el momento adecuado Para darle la vuelta a esa partida Muy bien por parte de Héctor Que se lleva el primer puntito para Vasconia Y la verdad que buen enfrentamiento La verdad que sí La verdad que Samu ha jugado muy bien Ha venido muy bien ese cementerio Que le estaba haciendo mucho daño Y al final ha conseguido acumular el Isir Para crearle un pulso sin llegar a torre Y ponernos nerviosos Y que esto fuera realmente interesante, señores Ha sido realmente interesante Se ha puesto las cosas complicadas, la verdad Parecía que podía pasar cualquier cosa Y bueno, primer enfrentamiento para Vasconia Y que en apenas unos instantes Pues tendremos ya el siguiente enfrentamiento Y a ver qué nos deparan Porque bueno, esta partida ha sido bastante tensita Y a ver lo que nos traerá Samu Y Héctor por su parte Partida que comienza ya, Liss Partidas muy interesantes Que nos están dejando a estos jugadores Partidas que nos encantan Porque hasta el final No sabemos qué va a pasar Nos dan la sorpresa Vemos esa pandillita por parte de Héctor Que empieza fuerte Samu que le suelta ese tronquito Que despeja toda la zona Vemos que Samu está liquidando Está quemando un poquito el Isir Sí, es raro Pero bueno Decide esperar un poco A ver la estrategia de su rival Ya ha descubierto que tiene minero Así que bueno Tendrá que estar muy pendiente Para cualquier tipo de situaciones Vemos como los pillos salen Por parte de Héctor En la parte trasera En esa parte izquierda El dragón infernal Que va a acabar rápidamente Con uno de los pillos Pero cuidado Porque le ha puesto el zap Y eso puede ser terminante Porque las pillas que dan 100 de vida Pueden hacer mucho daño Ahí tenemos al mea caballero Qué bien lo ha utilizado La horda de desviros Que se va a cargar rápidamente Con todo lo que esté a su paso Va a intentar acabarse Con ese mea caballero Está haciendo muchísimo daño Pero las pillas Como ya decimos Es una carta buenísima Y si la proteges bien Te puede dar media partida Vemos como El pillo sigue avanzando Mete tronco Para acabar con los dones Con lanza Las pillas Que están haciendo Mucho daño a la torre Que la dejan A 1700 1654 Igualan un poquito La partida Efectivamente Igual En la partida Vemos que Esas pillas Han conseguido Eliminar A esa Horda De desviros Que Tanto Acaba Pero vemos que No ha sido suficiente Y al final Le ha hecho mucho daño Uy Tenemos aquí Morterito Morterito Que le gustaba Una carta Que le gustaba mucho A nuestros compañeros Que estaban antes A Carlota Le encanta esta carta Así que Mandamos por aquí Un saludo a Carlota De seguro que está disfrutando Con esta carta Y cuidado Porque esos Megasbirros Son buenísimos Para parar El Megacaballero Lo han parado Muy pronto El minero Que es bueno Para hacer daño Héctor Que está haciendo Un grandísimo trabajo Con ese tronco ofensivo Tiene los murciélagos Que tienen que salir A defender Por parte de Samuel La mosca Muy buen ataque Por parte de Héctor Por parte de este Pasconia Y la verdad Que el suplente Está cumpliendo con creces Pues sí La verdad Que han sacado El suplente O bien porque El jugador No podía jugar O bien porque Querían dar las sorpresas No lo sabemos Eso ya es cosa del staff Es como Están jugando muy bien Está Héctor muy fuerte Está jugando muy bien Y estamos viendo Una partida bastante interesante Y cuidado Porque una de las pillas Que se queda viva Y que puede seguir Haciendo estragos Puede acabar Con ese dragón infernal Y vamos a ver el push enorme Con esa pandilla El minero por detrás Las pillas Que tienen que defender De Samuel la mosca El ataque de Héctor Y ya La torre Que está a 866 Y parece que Héctor Tiene la situación Más o menos controlada Vemos el barril Que avanza por el medio Buen zap Para acabar con los murciélagos Los esqueletitos Que van a acabar Con ese mortero O le van a dejar Muy bajo de vida Pero Lo tiene controladísimo Porque ese mortero Está siendo solamente Como arma defensiva Vemos como Ataca con ese minero Acaban rápidamente Con las pillas Esto puede ser determinante Mete el zap Para acabar con la pandilla En split Los esbirros La horda de esbirros Que se engancha Con ese barril de esqueletos Buena defensa Ahora por parte De Samuel Que es lo único Realmente que puede hacer En estos momentos Y poco a poco Que está acabando Con las opciones Héctor de su rival Pues si Vemos que Samuel es un jugador Que está defendiendo Muy bien Tanto en la anterior partida Como esta partida La ha jugado muy bien En defensa Pero vemos que ese minero Está golpeando a la torre Cuidado que la está dejando A 500 De vida Posicionamiento del minero Ha sido muy bueno Intentaba el predi Del megacaballero Pero no era suficiente Y cuidado Porque se le viene mucho Ahora los megaspirros Que son buenos Van a intentar acabar Con el megacaballero Mete el zap El zap Que es buenísimo El megacaballero Que llega a torre Pero no es suficiente Buena defensa Y cuidado Porque se puede venir aquí A un ataque increíble El minero Que tiene que salir defensivamente Le mete el tronco Los esbirros Que siguen pegando al minero La situación Que sigue muy controlada Por parte de Héctor Yo creo que está cerquita De la victoria Está cerquita Es posicionar bien Simplemente los mineros Ir haciendo daño Poco a poco Y la partida es de Héctor Pero se puede complicar Y tenemos ese mortero Que está siendo muy defendido Y que está haciendo todo Está haciendo todo Y ahí tenemos GG Partida para Héctor Que pone el 2 a 0 Para Vasconi En este minipunto Y se lleva el primer set Efectivamente O sea Se lleva Vasconi El primer punto De set Y la verdad Que dos partidazas Increíbles Aunque Vasconi Ha puesto un 2 a 0 En este primer set No ha dejado puntuar A Eretis Pero realmente Les ha costado O sea Hasta el final No hemos visto Que la partida Fuera la clave Sí Quizás la primera partida Había sido más ajustada En esta Hemos visto a Héctor Que estaba controlando Un poquito más la situación Que parecía que En ningún momento Podía peligrar Ya que bueno El megacaballero Intentaba llegar Pero la horda de esbirros Era muy buena Es una baraja Bastante molesta Esta de mortero Con pillos Porque bueno El mortero realmente No tiene que ser Un arma atacante Sino que puede ser Como pues Una plataforma Para desviar Esas torres Esas Esas tropas Con mucho lisy Como puede ser Un megacaballero Como puede ser un peca Y le ha salido A dar mil maravillas Liz Y además Hemos visto que Al final de la partida La ha puesto En forma ofensiva No defensiva Y Y esos Bolazas Han acabado Con la torre En nada En nada La verdad Y nada Veremos el siguiente Enfrentamiento Que el siguiente Enfrentamiento Es Rubén Contra Mago ¿No? Contra Mago De Pera De Pera No sé Y vemos que ya Vamos a la partida Chicos Bueno pues Tenemos aquí Ya el enfrentamiento Esta vez parece Que no van a sacar Tropas cercanas Ah si Empieza Rubén Con ese Montapuercos Por la parte izquierda Vamos a ver si es un ciclado Rápido de Montapuercos Consigue pegar Una sola vez La verdad que Bastante bien Porque Montapuercos 4 elixir 4 elixir por 7 Te llega a torre La Valkiria Que puede hacer todo el lío Puede hacer todo el lío Si Totalmente El espíritu de hielo Que es muy bueno Para acabar con ese Megasbirro Que apenas va a dar Un manotazo A ese Montapuercos Que va a conseguir Otra vez Pegar a torre Y bueno Poco a poco Parece que Rubén Si Efectivamente Poco a poco Ese príncipe Que va a intentar impactar Pero suelta Esos esqueletillos Esos esqueletillos Que tampoco se suelen ver La verdad Hay los tres Pobrecitos chicos Que se van solitos Ese veneno Para intentar quitarse Esa mosquetera Y ese teslita Que la ha puesto ahí En medio Para distraer Ese súper gigante Pero Pero vemos que Poco a poco Está igualadilla la cosa O sea Vemos que Mago Tiene un poquito más de daño Pero Pero vamos Están defendiendo los dos Muy bien Están intentando atacar Como pueden Vemos que suelta Otra vez Ese montapuercos Que intenta Golpear Una vez más Uy No llega a golpear Mago de chico Buenísimo Muy bien posicionado En ese aspecto Esa valquiria Que bueno Que puede con todo Como estamos viendo Se ha cargado A ese príncipe oscuro De una sentada de nada Vuelve a soltar Otro príncipe Se quita la valquiria Se va a quitar A la Lo diré A mosquetera A la mosquetera Y cuidado con el pulso Ahora Porque tiene que hacer todo Pone el veneno defensivo La torre tesla Que va a intentar acabar Con el gigante Que no va a ser suficiente Para todo lo que viene Por detrás Me refiero Que acaba cayendo Buenísima defensa La verdad Porque ese veneno defensivo Ha mostrado su última carta Pero es que no le quedaba otra Porque la que se le venía Era curiosa Pues si la que se le venía Era bastante curiosa Vemos que siguen intentando defender Intentando atacar Como pueden Vemos ese tronquito Para parar un poquito Esas torres Y ese corretear De ese príncipe oscuro Y la verdad Y la verdad Y la verdad que golpea Golpea a la torre Ese increíble gigante Y vamos poco a poco Va haciendo daño Ahora mismo Mago del Pera Tiene un poquito la ventaja Porque ha hecho bastante Más daño a Rubén Montaporkos Que va por la torre Que no va a llegar Y así andamos Poco a poco Poco a poco Vamos bajando la torre Se está defendiendo muy bien Vemos como los príncipes Están haciendo muy bien su trabajo La valquiria Que es buenísima Para acabar con La vida de los príncipes Aún así No puede acabar con ello Pero es que el veneno ofensivo Que está utilizando Mago del Pera Es tan bueno Que está Complicando en muchas situaciones El mago eléctrico Que también es muy bueno El mago del Pera Con ese tronco Defensivo No está dejando que El montaporkos Prospere Y este mago eléctrico Que no va a hacer daño en torre Pero La ventaja que está sacando Mago del Pera Poco a poco Que está remontando la partida Es una partida Que va a ser complicada Que Cualquier descuido Va a ser decisivo Y la verdad Que es eso O sea Ese veneno Muy buen puesto Para quitarse esa mosquetera Y ese teslita Valkiria Que va por todas La Valkiria Que es una todoterreno Sube baja Va por todos lados Se quita todo lo que avanza Vamos a ver como avanza Mete el tronco defensivo Mago del Pera Se quita rápidamente El príncipe A esa Valkiria Veamos como Le pone todo delante Para intentar Que la mosquetera Siga viva Cuidado porque le ha puesto A Valkiria delante Y ahora la mosquetera Va a hacer mucho más daño Que antes Vuelve a ciclar Ahora tiene dos mosqueteras En el campo Esto puede ser determinante Para la partida Se quita A uno de los príncipes Vemos como le mete Espíritu de hielo Los Larrys Está intentando hacer Todo el zap Que quiere evitar Que esa mosquetera Vuelva a ciclar Porque lo está haciendo muy bien Es un ciclado rápido De montapuercos Y vemos como está avanzando En montapuercos Ahora tiene espacio Solo tiene un megasbirro Para defenderle Le está haciendo muchísimo daño 530 Le mantiene La jugada Muy buena Y con ese veneno Que antes había sido ofensivo Y ahora es ofensivo Liz Efectivamente Ahora es ofensivo Ahora tiene la partida 314 Está veneno Y algo más Vamos a ver si Se tronquito Que va a hacer la partida Ni falta que le ha hecho Con ese montapuercos Y se acaba el mazo GG Puntito para Rubén Muy bien ha jugado Parecía que Ha sido como un combate De boxeo ¿No Liz? Pues sí Poco a poco Iban golpeándose Yo te golpeo una vez Tú me golpeas una vez Y andamos Y la verdad Que llegar a la torre Al final Ha sido Ha sido clave Ha sido clave Para llevarse la partida Hace montapuercos Que poco a poco Iba quitándole bastante vida El veneno Que le ha quitado bastante Le ha bajado mucha Mucha vida a la torre Y la verdad Que muy buen jugado Por parte de ambos Sí Recordamos que Según las reglas del torneo Quien gane En los enfrentamientos Tiene que repetir Dos cartas Que había jugado anteriormente Así que bueno A lo largo de la De este torneo Lo que hemos visto Es que Lo que más se suele repetir Son los hechizos Porque bueno Al fin y al cabo Los hechizos siempre se utilizan Siempre En el competitivo Son muy 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 Necesarios Y Y suelen ser las cartas Que más se utilizan Sobre todo Ese zap Ese veneno Así que Bueno Pues que sepan Que la gente Que nos está viendo Que no hay Baneos Como tal De cartas Sino que se repite Quien haya ganado La partida Tiene que repetir Por obligación Dos de las cartas Que ha jugado En el match anterior Y eso Le da un poco De dinamismo A las partidas Sí La verdad Que lo que Se ha querido Hacer Es poner Un poquito La diferencia Quizás A otras competiciones Ser un poquito Originales Que en este juego Ya es un poco Difícil Siempre Siempre suele ser Lo mismo Pero vamos Ahora vamos A partida Y con esas dos cartas Que tienen que mantener Es lo que se ha querido conseguir Que piensen realmente Que tienen que mantener Dos cartas Por mucho que sean Hechizos Que es lo que Se suele repetir Que es lo que Es posible De enseñar O de Volver a jugar Tenemos que Están niqueando Los dos Parte de Rubén Que va a estamparse Parece que Rubén Nos trae con un Lavalum Vamos a ver Con que nos trae Finalmente De momento El megasbirro Que se va a entretener Lo suficiente Para que se dé Un paseíto Por toda la arena Que reciba el daño De las dos torres Que empieza la jugada Mago del Pera Que parece que Si que tiene Lavalum Al menos Rubén No Porque con ese minero Ya vemos claramente Que no va a tener Un saboso de lava Pero Vemos como Mago del Pera Viene con este Saboso de lava Con el dragón infernal Por detrás Y el verdugo Que va a intentar Hacer lo que pueda Pero Ese dragón infernal Que va a acabar Rápidamente Con la vida De esta carta Y cuidado Porque como Acabe rápidamente Con esa valquiria O la valquiria Se vaya muy lejos Le puede hacer esta Ahora vemos como Vete el tronco Por la parte izquierda El saboso de lava Que sigue pegando Poco a poco Que aunque pega poco Pega lo suficiente El tronco Que es buenísimo Puede incluso pegar Hasta dos veces No Consiguen pararle a tiempo Buena defensa Por decirlo de alguna forma Por parte de Rubén Porque la que se ha llevado Ha sido pequeña La verdad que Esos golepitas Que estaban haciendo Mucho daño a la torre Están extrañando también A ese verdugo Ha podido Realmente dejarle La torre 900 de vida Que Es increíble Como Vemos que ahora Vuelve a soltar Otro Otro sabueso de lava Otra Embarazada Como digo yo Que está a punto De reventar Pero Cuidado la parte De la derecha Que va con el globo Golpea una vez Ezapea a ese dragón Eso puede ser torre No pero se queda casi Le va a dejar la torre Al número del diablo Y cuidado Porque se puede venir A la contra Por parte del mago del pera Que mete ese Globo en el medio Buena bola de fuego Para intentar quitarse Al verdugo Va a llegar finalmente El globo A la torre De la derecha No va a poder Contrastar dos veces Pero si que deja la bomba El verdugo Que se queda A nada de vida Y lo va a tener complicado Rubén Que se tira con todo Vemos ahí Seminero Como va Le pone a lápida En el medio Para Desviarlo un poco Le metía el zap Defensivo Ahora le mete el zap Para que el dragón infernal No le pueda seguir Targeteando Pero no es suficiente La partida que la tiene Controlada Mago del pera El jugador de Team Etics Y vemos como Puede incluso llevarse Hasta dos coronas Pues si señores Es posible Es muy posible Suelta ese Va a intentar Quitarse esa torre Para poner el blu Uno a uno En partida Pero ahora mismo Rubén lo tiene muy complicado Está intentando defender Como puede Suelta Mago del pera Esa bola Y no se lleva Esa torre Y esto es partida Para Rubén No partida Para Mago Perdona Partida para Mago del pera Que empata Este segundo set La verdad que Los dos han apostado Por unas barajas Bastante atrevidas En cuanto al tema Del globo Los abuesos Es verdad que estaba Mejor construida La de La de Mago del pera Porque la de Rubén Era un poco Una variante Y bueno Pues no tenía Mucho con lo que Defenderse De las acometidas Ya que bueno Rubén tenía Perdón Mago del pera Tenía esa lápida Que era buenísima Porque en cualquier momento El globo Iba a ser desviado Así que bueno Bien jugado La verdad que Era un mazo Un poquito Construido Quizás para intentar Tanquear un poquito Diferentes mazos Que también están muy bien Pero vemos que Es que Mago Con esa lápida Como tú has dicho Para desviar Ese globo Pues era Era un poco La clave De la partida Y al final No ha podido hacer nada Y Y vemos que Ese abueso Ha entrado hasta dentro Arrasando con todo Y luego era muy difícil Defender todo lo que venía Por el lado de la derecha Y Tercera partida Entre estos dos rivales En la que va a decidir El primer match point Porque de ganar Rubén Sería el 2 a 0 Para Para Vasconia Y de ganar Mago del Pera Pondría el empate a 1 Y nos iríamos a A ese tercer set Las partidas que nos gustan Hasta el final Señores Para estar aquí con vosotros Disfrutando De esta De esta gran liga Queríamos Sobre todo Dar las gracias Porque Haces a OG Series Que sin él No podría ser posible Y gracias a Nuestros Patrocinadores Energy Bueno Sí Energy On On Que tienen dos Dos bebidas Muy buenas Que ahora mismo No sé de qué son Porque no las tengo delante Normalmente te pego la chuleta Creo que es de mango Y otro es de frutos de bosque Si no me equivoco Y la verdad que Que Damos las gracias Porque sin ellos Tampoco Sería posible Y nada Nos gustaría que lo probarais En algún momento Y sobre todo También dar las gracias A los equipos Que están jugando muy bien A los jugadores Que están haciendo Un gran esfuerzo Por Por darlo todo En esta liga Y a ver si vemos Si Si comenzamos Vamos a ver si La partida sigue Porque está un poco parada Y a ver que Que Se envíen ya Invitaciones Porque nos vamos Ante una partida Importante Ya que bueno Es el primer Match point Que tiene que salvar Eh Mago del Pera Bueno Corrijo Ya ha salvado uno Porque la primera partida Se la había llevado Rubén Así que Ha salvado el primer Match point Mago del Pera Vamos a ver si es capaz De salvar el segundo En este tercer enfrentamiento Del segundo set Entre Rubén 10 Por parte De Vasconia Y Mago del Pera Por parte de Team Etics Pues si Empezamos la partida Empezamos Rubén En la parte de arriba Mago del Pera La parte de abajo Como antes Para los nuevos Que han venido Ahora mismo Vamos Uno a uno En la partida Si no me equivoco Si Uno a uno en partida Y uno a cero En sets Y uno a cero En sets Para Vasconia Entonces Vamos a ver un poquito Vemos esa El sabueso de lava Que está avanzando Por parte de Rubén Pues como le mete el zap Y a ver si le mete ahora El tronco A lo mejor puede estar esperando A que acaben con esos Dragoncitos Pero madre mía Porque busca la sorpresa Saca el globo por la parte derecha Los pillos que van a intentar Acabar con ese globo Y vamos a ver si llega No Es que hace muchísimo año Esos pillos Y esto que puede ser determinante La máquina voladora Que se va a enfrentar Contra El más gordito de todos Pero el que puede llegar a torre Y que puede pegar La pilla Que consigue pegar un poco más Buena jugada Por parte de Mago del Pera Que ha empezado Con esta ventaja Al principio El golem de hielo Que no es del todo bueno Porque no consigue desviar La máquina voladora Que igual a la partida Vemos ahora El cementerio ofensivo Por parte de Mago del Pera Que va a ser defendido Solamente con unos guardias No es una defensa ideal Pero bueno Ni tan mal Ya que reduce bastante el daño Y a ver con que Nos viene ahora Rubén Ahora mismo Rubén Está muy tocado en torre La verdad que ha dejado La torre con ese tronquito Que acaba de tirar Mago A 757 de vida Y vemos que suelta Esa mamá embarazada Como digo yo Ese Ese sabueso de lava Que puede estar a punto De explotar Y soltar Una gran bomba Que pueda quitarle Bastante daño Vamos a ver como Danza Se va a topar Con ese mega esbirro Está esperando A que le targetee Rápidamente Vemos como le mete La lápida Para desviarlo Todo hacia el centro El daño que se está llevando Todavía el sabueso de lava Que buenísimo ese zap Para evitar que llegue El tronco Que puede llegar Las pillas que se van a encargar La bola de fuego Que es buena Le mete el tronco Que va a llegar Va a conseguir acabar Con la torre Estamos en empate Y nos vamos a tener que esperar Para ver Que es lo que sucede En esta partida Dos megas birros Por parte de mago del pera Vemos como mete El cementerio Más ese Veneno ofensivo Para acabar Con todo Que bien lo está haciendo Si la verdad Que está haciéndolo Muy bien Esa máquina Voladora Por parte de Rubén Que va a intentar Quitarse un poquito Todo Pero ahora mismo Rubén Tiene la torre Bastante tocada Está intentando Luchar Por Por lo menos Intentar ganar la partida Pero lo tiene Complicadísimo Vemos como mete El tronco ofensivo Está defendiendo Con todo El veneno Que es bueno Quiere evitar Que Le puedan defender Su ataque Y volvemos a ver Porque esta jugada Puede ser determinante Vemos como mete La lápida No ha recibido casi daño Y a ver Porque nos vamos ya A la muerte súbita Y el sabueso De lava Por parte de Rubén Que está avanzando Vamos a ver Si se repite la jugada Y ya está preparado El sabueso es el loco Por parte de Rubén Que va a intentar Ir por toda esa máquina Para intentar quitarse todo Ese veneno defensivo Que ha puesto ahí en medio Para Al menos intentar Dejar la vida Ese sabueso Es buenísima Y esto es torre señores No Por poquitos No es torre Te va a quedar a muy poco Pero la verdad Que lo está haciendo muy bien Vemos como ahora está tanqueando El sabueso de lava Todo el daño Está pegando La máquina voladora Está pegando a torre Esto es partida Para Rubén 10 GG Y partida Para Baskonia Y Mago del Pera Que no ha conseguido salvar Este match point Que os contábamos antes Efectivamente Partido para Baskonia Muy muy bien jugado La verdad Ha estado muy bien Ha sido muy interesante Y vemos que Al final Lo que Lo que El buen ataque Que ha hecho Baskonia En este caso Le ha dado la partida Si Y no Pero es que Bueno Ahora como ya Sabréis Tenemos el último enfrentamiento De esta jornada 5 Del Energy Fruits Invitational Que va a enfrentar Ni más ni menos Que a Arena Quesito Frente a Arctic Gaming Así que Volvemos en apenas Unos minutitos Con el último enfrentamiento De esta jornada Hasta ahora En unos minutos En unos minutos Vuelvemos chicos ¡Gracias!